qué tal comandos espero que todos se encuentren bien muchachos bueno hoy les traigo otro vídeo reacción este vídeo va dedicado a todos mis suscriptores chilenos que me han apoyado desde que inició pues este canal muchas gracias muchachos en especial a mi sargento claudio cabrera y sargento muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a este canal me pidieron muchos que reaccionar al himno nacional de chile entonces vamos a hacer los muchachos vamos a hacerlo claro para eso estamos quiero escucharlo también con ustedes va a ser la primera vez que lo voy a escuchar entonces ya saben con el respeto que se merece un símbolo patrio en este caso el himno nacional de chile entonces vamos a arrancar muchachos de una vez a escucharlo y a lo último ya damos nuestra reacción arranquemos un chile ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!